Mecánica es lo que nos convoca hoy día a través de este seminario, permite actualizar los conocimientos y por supuesto nutrir mejor las competencias de los futuros técnicos de nivel medio, con especialidad en mecánica. Ser la anfitriona de este evento claramente es un honor, permite poder retribuir también a la Fundación Ina Raza, todo aquello que nos entrega año a año. La charla del día de hoy que se desarrolló con profesores de enseñanza media, técnico profesional, enfocaba su temática en el mantenimiento del sistema productivo. Vi bastante buena disposición de los profesores, varios se acercaron después indicándome si les puedo entregar alguna herramienta asociada a esto para que ellos puedan desarrollarlo en sus clases, así que fue bastante beneficioso la charla del día de hoy. El taller consiste en mostrar cómo hemos logrado tener los planes y programas propios para poder dar una mejor distribución de nuestros alumnos en los talleres, para que puedan tener mejores aprendizajes y poder captar de mejor manera todos los contenidos y los estudios que ellos tienen. Este seminario creo que ha sido bastante importante, interesante de compartir, sobre todo experiencias pedagógicas, como también experiencias con los demás docentes que participamos del área técnico profesional y de la especialidad de mecánica industrial. Un bonito motivo de reunión, sobre todo de intercambio de opiniones. No me dejan de sorprender cada vez que vengo, esta es mi cuarta vez que vengo a este tipo de eventos. Me voy con muchas ganas de saber que las cosas se están haciendo bien, gracias a la fundación, gracias a todas las personas que hacen posible esto, mucha preparación, se nota.